Este es mi barrio y si te pasas estoy por aquí La mala suerte en calle 13 me tocó vivir La buena gente y mala hierba crece siempre huir O este es el cielo que me crió y que me verá morir Nada de mundo es trafalario Putas y camellos, policías tal cuello surca el extra radio Vuelvo cada par de años, vuelo cada estadio Chico, bienvenida al barrio, chica, bienvenida al barrio Prueben, comen de esta píldora anecdótica La mierda de la vida cerda y la peña de hipnótica Prueben, mi calle no se mueve Si acaso en el riachuelo que va calle abajo cada vez que llueve La compra de mujeres a las 10 y Que ya está otra vez preñada la kinky de la Yezi Que la del quinto quiso ser princesa y está presa Después de zurrarle su marido ella le besa Así el control aquí es un puto insulto Dos años lleva el Brian ya pendiente de a ver si llega el indulto Los hay agazapaos solo pa' hacer multo Queriendo ser un número sobre el tumulto Claro que se sabe tú a quién coño quieres engañar Me quiere cobra igual ese tabaco de Gibraltar No estás soñando aunque si eso te lo parece Te está vacilando una criatura con 13 El crió da voz, el hijo puta, el niño al coño que lo echó al camino Que no va al cole porque pasa de aprendo, imagino Que tiene plata pa' tapar la boca a ese cochino Un policía que es más corrupto que este otro cretino Mal camino, pero todos lo hemos hecho Hablo de pellas y escaqueos, de lo humano y lo divino Me subo que ya huele el pucherazo del vecino Su mujer cocina mientras el microcino En el barrio No hay una forma de vivir en cada barrio, en cada esquina hay vida En el barrio No hay cosas que no cambian, momentos que es normal que te persigan En el barrio Nada cambia, es lo mismo Vuelvo cada par de años, vuelo cada estadio Chico, bienvenida al barrio, chica, bienvenida al barrio El solano, la ropa que se seca y huele a mimosin Lo echo de menos ir al teatro pero vivo aquí Que no hay museos, ni hostias, ni siento ese marketing Que aquí era así hace 20 años y así va a seguir De la loca al yonki Del kiosco al panaero La manuja que se ríe por dentro Jerga del obrero La misma hija de puta en la mirilla Controlando los detalles Loco pronto a casa y suena por la calle El mismo tonto que se lleva coskis desde secundaria Sí El mismo chulo con la moto que se va a exhibir La puta mierda de edificios en mi barrio Si te va a engañar aquí Ten claro que engañas al barrio, lele Si te va a poner los tochos ten seguro Mario Comida en sobremesa para el vecindario Sofio A mi no me dan penas el pasto de hormigas Tirado en el parque al mediodía Con mis gorilas un día más arriba En el barrio No hay una forma de vivir en cada barrio En cada esquina hay vida En el barrio No hay cosas que no cambian Momentos que es normal que te persigan En el barrio Alba Nada Bienvenido al barrio No hay una forma de vivir en cada barrio No hay una forma de vivir en cada barrio